Aunque Gerard Piqué no quiere ver ni en pintura a Shakira y Clara Chia no quiere ver tampoco ni en foto a la cantante colombiana, la realidad en ocasiones supera la ficción. Y es que tanto el uno como el otro tienen mucho que callar después de lo que os vamos a comentar. En el día de hoy la cantante colombiana sigue en Miami con dudas en torno a su casa, ya os lo hemos comentado, una plaga de termitas, una falta de privacidad al menos para los estándares de Shakira por ese acceso a la bahía y la eterna duda de si la casa que tiene en Miami desde hace años es la idónea, es la adecuada o si por el contrario debería mudarse a otra que cumpliese un poco más. Todos sus requisitos nos encontramos con una filtración, con una noticia tremenda que deja en un completo ridículo a Clara Chia, a Gerard Piqué y que seguramente va a hacer bastante gracia también a la cantante Shakira. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué todo el mundo está hablando en el día de hoy de Clara Chia? Pues por la sorprendente reacción que han tenido ante la marcha de la cantante, que la verdad no es un motivo de alegría, y mucho menos después de ver cómo aparentemente o supuestamente han desahuciado a la cantante, han desahuciado a sus hijos, el abuelo, el padre de Piqué, ha desahuciado a sus nietos y unido a todo esto nos encontramos con la penosa y aparente información de que incluso han echado de malas maneras a dos personas enfermas, porque tal y como estamos viendo con las imágenes de la mudanza, los padres de Shakira se han ido de manera apresurada, de manera precipitada y sobre todo teniendo en cuenta que son dos personas que estaban enfermas. Es que la madre de Shakira había tenido una trombosis hace dos semanas y el padre de Shakira pues está en las condiciones que está, que ya todos lo sabéis. Es bastante lamentable ver cómo los equipos médicos y sanitarios salen de la casa, cómo todo eso se ha tenido que ir sin la compañía de sus dueños, es decir, cómo Shakira ha tenido que llevarse de una manera que probablemente no le ha gustado nada. Probablemente no, dicen que Shakira está completamente furiosa y nos encontramos en el otro lado, que Clara Chia y Gerard Piqué meditan mudarse a la casa donde ha vivido Gerard Piqué con sus hijos y con la que ha sido su mujer durante diez años, y no suficiente con eso, unas imágenes aparecen en prensa durante los últimos días a risotada limpia por parte de Clara Chia, celebrando con sus suegros la marcha de la cantante, y no suficiente con eso, lo volvemos a repetir, Gerard Piqué obsequia a Clara Chia con un millonario regalo, tal y como destaca Prensalibre.com. Gerard Piqué le ha hecho entrega de su primer gran regalo a Clara Chia, al menos que sepamos, porque habrá que saber todos los obsequios que habrá recibido la joven de 23 años, pues bien, a este se suma un coche valorado en 220.000 euros, ni más ni menos, para los que conozcáis los coches, un Aston Martin DB9 GT, un coche que vamos, que coge los 300 kilómetros por hora en un Santiamén y que desde luego es un coche de alta gama, de todo lujo, y esa es la manera con la que Gerard Piqué le ha dicho, mira, ya ha sido Shakira, vamos a celebrarlo, tú vas a tener tu regalito, y es este. Las cosas, eso sí, no son tan felices para Gerard Piqué y Clara Chia porque hay diarios, porque hay digitales y porque hay medios de comunicación que destapan todas y cada una de sus mentiras, y es que por mucho que parezca que celebran aquí que Shakira ya no esté en España, que esté lejos de, vamos, de sus vidas, lo cierto es que tal y como destapa al espectador haciéndose eco del diario británico The Sun, Clara Chia está recibiendo muchísimas críticas porque ya todo hace presagiar que Clara Chia está intentando convertirse en una copia, eso sí, barata, porque ya sabemos que cuando alguien intente imitar algo, pues se acaba convirtiendo en eso, una imitación, una falsificación o en una réplica, pero siempre de menor valor, que quede claro, y es que tal y como destapa este medio de comunicación, entre las intenciones de Clara Chia está lucir, parecerse y actuar como Shakira. Vamos a ver cómo le salen las cosas, pero tal y como destapa este medio de comunicación y diversos medios europeos ya se empiezan a hacer eco, pues entre las intenciones de Clara Chia está, además, por complacer a su novio, lo cual es todavía más ridículo, porque ¿en qué quedamos? Gerard Piqué no quiere saber nada de Shakira, ha olvidado a Shakira porque tiene una chica más joven o realmente echa de menos muchas de las cosas que tenía su mujer y la madre de sus hijos. Pues según destapan, Clara Chia, para complacer a su novio, Gerard Piqué, está dispuesta a cambiar incluso su apariencia y algunos hablan de retoques estéticos, que se ha hecho recientemente, nuevos retoques estéticos, algo bastante llamativo para una chica tan joven que con 23 años tenga que hacerse retoques estéticos. No sabemos que hará cuando tenga 40 o 50 o 60, pero sí, una chica tan joven que se hace retoques estéticos. Además, en el rostro dicen, que ya sabemos que esto de retoques estéticos muchos os lo vais a llevar a los rumores de Clara Chia y Esteban y todo eso. No, no va por ahí, hablan de retoques estéticos en la cara, que quede claro, que no queremos llevar a confusión con todo lo que se está liando. Y algunos reporteros y paparazzis además destacan, y lo saben de buena tinta, que Clara Chia se está esforzando por lucir ropa más elegante y por convertirse en una mujer, dicen, de manera textual, de altos estándares, de alto nivel. Es decir, como que quiere parecerse a Sakira. Sí, ese es el deseo de Clara Chia, viendo que quizás, o sospechando que Gerard Piqué echaría de menos a la cantante, por mucho que se proponen decir que no. Ya sabemos que Gerard Piqué está teniendo una actitud un poco extraña. Hace como que todo le resbala, luego está ya en una entrevista criticando a Sakira, criticando que es latinoamericana, criticando a sus fans. Hace como que la canción no le importa un pimiento, pero luego dice que la canción ha hecho mucho daño y que un día va a ocurrir una desgracia y que hasta que no se suicide alguien nadie se va a llevar las manos a la cabeza. Esta actitud de querer mostrar una cosa y realmente sentir la contraria hace que sea difícil descifrar lo que piensa Gerard Piqué. Pero desde luego esta información tiene un enorme calado porque parece que Clara Chia y Gerard Piqué sienten, vamos, vómitos cuando piensan en Sakira, que no quieren verla de ninguna de las maneras y que están muy felices y celebrando que Sakira se encuentre a miles de kilómetros y lejos de sus vidas. Y al mismo tiempo encontramos que Clara Chia se está haciendo retoques, se está talliendo el pelo con esos tonos rubios que ha tenido muchas veces Sakira, ahora no lo tiene, que está intentando pues ser una copia barata de, está intentando parecerse a esa persona y no sabemos si es porque Clara Chia nota que Gerard Piqué echa de menos a Sakira o porque Clara Chia siente que si no se parece a Sakira, pues en algún momento la va a votar de su vida, la va a expulsar Gerard Piqué y se va a ir con otra más joven, más guapa, vete tú a saber qué. Pero esta información, como decimos, es muy llamativa y de verdad que no nos sorprende porque es cierto que estamos notando cambios en Clara Chia en su atuendo, en su manera de actuar, en su manera de mostrarse, es cierto que tampoco Clara Chia de momento tiene una gran exposición pero no deja de ser llamativo que medios internacionales y británicos destaquen o destapen que Clara Chia intenta parecerse a Sakira. Una información que por cierto se repite, no es nueva. Hace tiempo que se viene comentando, oye, que Clara Chia se ha puesto el pelo de esta manera, se está intentando copiar a Sakira, este peinado se parece al que usaba Sakira hace no sé cuánto y ya los retoques estéticos y tal, pues desde luego son llamativos y tristes al mismo tiempo porque es una chica de 23 años que se hace retoques estéticos cuando con esa edad pues no tendría por qué hacérselos, al menos eso pienso yo. Pero bueno, que quiera parecerse a Sakira no deja de ser un piropo para la cantante y una automillación por parte de Gerard Piqué que parece ser que sigue echando de menos a la cantante o al menos que le gustaría ver esas cosas o esa apariencia física que tiene su ex que todos alabamos porque con 46 años está preciosa y que es una chica de 23, de la mitad, pues no tiene o siente, o tiene complejos como queramos llamarlo, parece que la canción de la sesión número 53, ese Cambiaste un Ferrari por un Twingo, con esta información y con esta noticia de alguna manera se está cumpliendo porque esos complejos de inferioridad y ese querer parecerse a Sakira pues no deja en demasiado buen lugar ni a Clara Chia ni a un Gerard Piqué que parece ser que estaría echando de menos o que estaría buscando una copia de Sakira en un cuerpo de 20 años menos lo cual tampoco tiene demasiado sentido porque al fin y al cabo un físico es un físico pero al fin y al cabo también lo que importa es un cerebro, una cabeza, una madurez que lógicamente pues por edad cuesta pensar que Clara Chia la tenga aunque eso sí, muchos dicen que sí, que es muy madura. Ya veremos, pero la información es esta. Clara Chia intenta copiarse de Sakira y como vemos el resultado a la vista está de momento no convence ni mucho menos porque la diferencia, pensamos nosotros, es abismal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!